Hola chicas, no se les olvide visitar mi canal donde encontrarán varios videos en los que les puedo estar enseñando a cómo aplicar las uñas desde el principio o también hacer mezclas y algunos diseños. Pues bueno, también no se te olvide suscribirte aquí en donde dice el botoncito rojo y después clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito nuevo aquí en su canal. En esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada del Día de las Madres ya que he estado viendo que algunas de nuestras compañeras han estado subiendo un video relacionado con el tema y pues yo nunca me quiero quedar atrás. Entonces aquí les traigo este diseño. La verdad está muy sutil y muy elegante y muy adecuado para esta temporada también para que ustedes lo lleguen a recrear si les gusta o le quiten o le pongan lo que ustedes gusten ponerle. Estas dos mezclas que les mostré anteriormente son mezclas mías. Como pueden ver les puse la muestra a lo que es la tapita del recipiente y este es el pincel con Lisky número 14 que vamos a estar utilizando en esta ocasión como en muchas otras ocasiones pasadas. Este pincel está muy 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 padre. Este pincel si lo pueden conseguir, consíganselo. Se lo recomiendo el número 14. Bueno aquí vamos a aplicar lo que es esta mezcla que es como un gris no sé así como un gris café está muy muy bonito este tono del color ya cuando le ponemos el brillo cuando le ponemos todo el terminado al diseño y al set es cuando ya se ve súper súper bonito. Y bueno vamos a estar aplicándolo desde área de cutícula hacia área de punta como pueden ver en esta ocasión estoy usando lo que son este tips y voy a estar utilizando tips en todos mis videos. Bueno en la mayoría de mis videos espero poder seguir subiendo videos en mis manos como pueden ver aquí ya mis manos están súper más mejoradas. Este de lo que ya los traía y aquí vamos a estar aplicando en punta la mezcla Rose Gold que les mostré anteriormente. Les voy a traer otro video con esta mezcla vamos a hacer todas las uñas con esta mezcla solamente lo va a cambiar lo que es el dedo anular para ponerle un diseño en ese dedo diferente. Pero esta mezcla la estarán viendo en mi próximo video espero les guste bastante. Y pues bueno aquí en el dedo en el dedo del anillo la vamos a estar poniendo lo que es la mezcla Rose Gold vean esta mezcla como brilla chicas si ustedes la pueden recrear pueden recrearla. Yo usé puros colorcitos así como en tipo Rose Gold algunos como rombos irredicentes algunas florecitas en color plata así muy padres y vean que bonitos destellos dan al momento de estarla aplicando. Y al momento de ponerle el gel finalizador da un brillo súper súper bonito. Bueno aquí todas las uñas van a ser el mismo y van a ser la misma aplicación desde área de cutícula hacia punta vamos a aplicar lo que es esta mezcla en color gris cafecito grisáceo café algo así. Pero la verdad como les digo está está muy 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 bonita esta mezcla. Y pues yo aquí mientras ustedes ven lo que es el diseño este puesto que se explica solo les quiero dar muchas gracias a todas aquellas personas que se han estado suscribiendo aquí a este canal ya casi somos 46 mil. La verdad nunca me imaginé llegar a esta meta la este son bastantes ya espero llegar mucho mucho más lejos con todo el apoyo de ustedes. Y por favor chicas compartan estos videos para llegar a los 50 mil ustedes ya saben que vamos a hacer un sorteo al momento de llegar a la meta esa. Y pues yo solamente les pido que compartan estos videos que si les gustan estos diseños chicas denle un like y este suscríbanse a este canal también. Y cliquen en la campanita de notificaciones porque recuerden que si no cliquen en esa campanita de notificaciones YouTube no les va a estar mandando la notificación de cada vez que yo subo un video. Y eso es muy importante para que no se los pierdan y estén al día con mis diseños que yo les comparto a ustedes por este canal su canal que gracias a ustedes este canal está creciendo. Y pues bueno también les quería que les quería platicar ahí se me fue el rollo como ya saben que a veces se me va la onda y pues bueno como les digo este diseño estas últimas tres uñas que hice van a ser con la misma decoración la misma mezcla y de punta hacia área de peralte vamos a estar difuminando la mezcla rose gold. En mi canal solamente hay un tipo de hay algunos tipos de mezclas que he estado que había estado subiendo anteriormente chicas por si las quieren buscar aquí en mi canal por aquellas personas que me piden mezclas aquí en mi canal tengo unos videos unos cuantos videos que ustedes pueden agarrar de referencia para hacer algunos colores o algunas mezclas están muy muy fácil por lo regular mis mezclas son muy fáciles de hacer casi no le he hecho decoración o más o cuando hago un color sólido pues son con los mismos colores que tenemos ya casi Casi muchos los tenemos o casi todas porque son colores muy indispensables que tenemos que tener en la mesa de trabajo es con eso con lo que yo creo los colores sólidos ya las mezclas pues son decoraciones en diferentes tonos como por decir esta pues son puros tonos así como les dije en rose gold y este y con eso se hacen las mezclas chicas no se compliquen tanto la vida o no quieran tener las mismas mezclas que tiene uno ustedes mismas este pueden hacer sus mezclas y la verdad les van a quedar muy muy bonitas No más les aconsejo que no hagan mezclas pesadas o sea a lo que me refiero con mezclas pesadas es que hagan mezclas con decoración muy muy grande porque si se batalla chicas al momento de estar este aplicándole a un set si se batalla para acomodar entonces yo les aconsejo que la hagan con casi pura decoración pequeña y finita Y bueno aquí vamos a estar limando ya después de haber aplicado y este encapsulado como pudieron ver también les enseñé en el encapsulado ya vamos a estar aquí limando lo que son los laterales lime faldones para retirar cualquier tipo de exceso de faldón que me pudiera haber quedado Vamos a darle cuadratura a la punta recuerden que la punta tiene que ser muy en recto para que nos quede esa cuadratura muy muy bonita y después vamos a estar dando una limada envolvente A la limada envolvente lo que me refiero es que vamos a limar toda la superficie de la uña chicas para quitar cualquier tipo de bordito y emparejar cualquier tipo de huequito que nos pudiera haber quedado Recuerden que esta limada es una limada envolvente también recuerden que las uñas están usando un poco más flex o más flaky más derechas más este sin tanto peralte solamente con el suficiente como para no este que no se nos van a quebrar Y bueno aquí vamos a estar dando otra limada envolvente con esta lima y después vamos a pasar a pulir Después de esto yo fui y me lavé las manos muy muy bien chicas para retirar cualquier tipo de polvo y que no se me lleguen a contaminar mis siguientes materiales que vamos a estar utilizando Que va a ser el gel de construcción que más adelantito se los voy a estar mostrando Y pues bueno aquí ya me lavé las manos y este es el pincelito y el gel de construcción que les digo el gel es de la marca MC es muy bueno Tienen la consistencia muy muy pesada entonces nos sirve como para decorar nuestras uñas También recuerden que yo no es necesario chicas no es necesario que ustedes apliquen la capita en toda la uña Si ustedes gustan solamente aplicarlo en el área donde van a colocar lo que es la pedrería o la cristalería de decoración pueden hacerlo Yo en este caso y en todos mis videos ustedes ven que yo lo aplico desde área cutícula hacia punta Eso lo hago chicas para reforzar un poquito más mi uña y pegar pues mi decoración que es por lo primordial o es para lo que yo uso este gel de construcción Como pueden ver aquí ahorita que estoy viendo el video estoy viendo que se me quedó así como una burbujita No es burbujita es como no sé es algo del gel pero en fin eso no me va no va no es este pues si no nos va a molestar en nada Y bueno aquí vamos a estar aplicando piedritas de diferentes tamaños son cristales chicas porque mucha gente se enoja porque le dicen piedritas Bueno son cristales son imitación del Swarovski yo ustedes que ustedes saben si me siguen desde hace tiempo ya aquí en mis videos yo nunca acostumbro a poner el Swarovski Casi no lo acostumbro a poner es raro cuando yo pongo Swarovski no me gusta desperdiciarlo por eso siempre uso el clon Este clon son piedritas del número 4 del número 4 6 y 8 ese es el top gel de Fantasy Nails lo vamos a estar aplicando ya para dar sellado y terminado este diseño Recuerden poner top gel y no finish gel se craquela chicas es por lo que les digo que se craquela el finish es solamente para el acrílico O sea como pues si si no o sea que no uses gel semi permanente o gel de construcción es solamente sobre el acrílico así normal el acrílico Y el top gel es para esmalte en gel y para gel de construcción lo puedes poner o tanto para acrílico también lo puedes poner pero el finish solamente es para el acrílico Y bueno aquí vamos a estar terminado y aquí a continuación les enseño el diseño yo espero que les guste bastante lo lleven a la práctica Y se los muestren a sus clientes dirán que va a ser todo un éxito este diseño está muy muy bonito para esta temporada Aparte está sutil está discreto no está muy escandaloso bueno a mi ver no está muy escandaloso Y pues recuerda que si lo recreas compártemelo por la página de Facebook que está como el mundo de Divo Neos Por mi Instagram que me encuentran como Divo Neos O también compartan el video ustedes en sus redes sociales para que más gente lo vea Con eso me ayudarían bastantísimo que lo compartan para que más gente llegue a ver estos videos Llegue a este canal y así ir creciendo poco a poco más Poquito a poquito más así de granito en granito pues ya Al rato vamos a hacer bastante verán Y bueno ese es el resultado espero que les haya gustado Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar Yo soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez